¿Qué pasa amigos? ¡Bienvenidos! Hoy vamos a ver todos los cambios que han hecho en la nueva actualización 04 de Son of the Forest Vamos a ver los nuevos objetos que han implementado y todos los nuevos cambios que han hecho Pero eso sí, primero vamos a subir arriba del todo y los iremos viendo desde aquí Que se ve todo mucho mejor Voy a empezar a leer los nuevos cambios y os iré explicando un poquito más o menos cada cambio como es En este parche se ha agregado un nuevo sistema para encontrar ubicaciones de búnkeres Que ahora no son visibles en su rastreador GPS Bien, estos cambios que dice que ahora ya no son visibles se refieren a los puntitos verdes que salían antes en el GPS Si os dais cuenta, mirad, allí me sale uno porque ese ya lo he activado ¿Cómo se activan? A ver, que os lo explico mejor así Mirad, aquí está el laptop o portátil, interactuamos con él y nos sale Nueva ubicación descubierta, búnker C Bien, pues ahora en el minimapa nos tendría que salir un circulito verde en alguna zona del mapa Y así es como iremos consiguiendo ver esos circulitos verdes en nuestro GPS Seguimos Otra nueva mejora que han hecho es que puedes renombrar las partidas Puedes poner el nombre que tú quieras Y vamos a comprobarlo ahora mismo A ver, aquí tenemos una partida que la hice ayer Pero vamos a hacer una nueva para comprobarlo Pinchamos encima del nombre Y le ponemos el nombre que queramos Y ya está, así de sencillo También han añadido un objeto nuevo interesante Que es una cámara de acción En la cual se pueden ver vídeos que han sido grabados Ahora mismo solo se puede ver un vídeo Pero en las nuevas actualizaciones que vendrán en un futuro Añadirán nuevas cintas y podremos ver en esa cámara nuevos vídeos Seguimos Dicen que en la nueva actualización, no en esta En la nueva que vendrá Implementarán el trineo para llevar troncos Otra cosa Hablando de los troncos Ahora Kelvin, gracias a Dios, puede llevar dos troncos Yo eso sí que lo echaba mucho de menos Porque yo decía A ver si yo puedo llevar dos troncos ¿Por qué él no puede llevar dos troncos? Seguimos leyendo Se agregaron mensajes emergentes de prohibición Cuando se expulsa a alguien del juego Eso es para cooperativo Si estás jugando cooperativo y te van a expulsar Te saldrá un mensaje en la pantallita De que te han expulsado Las gafas de visión nocturna son más brillantes ahora Eso me parece bien porque la verdad que tenía un poco brillo Y no se veía nada Se agregaron efectos de impacto de nieve En la escena del accidente de la nieve Eso se refiere a cuando comenzamos el juego Que vamos en el helicóptero Y tenemos un accidente en la nieve También se agregó una animación De introducción más larga De lucha contra el jefe demonio Virginia, de alto sentimiento Ahora debería de visitar al jugador Con más frecuencia Se agregaron más lugares en los pueblos Para que los caníbales vigilen O se sienten alrededor Los barrosos ahora son más propensos A huir cuando están asustados Los caníbales a veces se miran entre sí Cuando no están luchando También tienen nuevas variaciones de animación Para ataques de carrera y en vestidas Lo que los hace más evasivos en combate La armadura de hojas y espeluznante de los caníbales Ahora se romperá visualmente Y se caerá cuando se golpee Las caníbales femeninas a veces beben sangre De los depósitos del pueblo O de animales muertos Aplauden a otros miembros de la familia Y ocasionalmente bailan con la música de la radio Los caníbales masculinos Ahora a veces golpean los cuerpos muertos De los enemigos Los animales pequeños desollados Ahora tendrán efectos visuales desollados Específicamente el conejo La ardilla, el águila Y el pato, la gaviota Y la tortuga terrestre Los ciervos y alces de salud baja A veces se acuestan y descansan Los cuerpos muertos ahora se lavan en agua Se aumentó el sangrado de los ciervos Y el daño causado por golpear el cuerpo frontal O sea, por golpearlo de frente Se aumenta el daño Se agregaron La chaqueta plateada rasgada al mutante final Algunos patos en el campo de golf Una guía de flecha norte al minimapa Los efectos de impacto balístico De otros jugadores Ahora serán visibles en multijugador La armadura ahora se deja caer Si el jugador no tiene espacio disponible Para ella si no la está usando Las granadas y las bombas Ahora reproducirán Un efecto de explosión de agua Cuando se arrojen al agua La ropa de los cultistas muertos Ahora está ensangrentada Se agregaron más coronas de flores En algunos cultistas muertos Se agregó una nueva propiedad de carpeta A las salas de seguridad Se mejoró la iluminación De la residencia del búnker Se mejoró el LOD Del soporte de la armadura Se agregaron prismáticos Gafas de visión nocturna Alambre y bombillas A los espacios de selección rápida Las lecturas de la impresora 3D Deberían actualizarse con más precisión ahora El tronco caído E Se redujo al 65% del tamaño Esto no lo entiendo No sé qué quiere decir Algunas correcciones Para los bordes abiertos En el acantilado Sobre el campo de Gold Se agregó un nuevo lago Al campo de Gold Kelvin ahora puede terminar De construir estantes Se configuraron los LOD Para los troncos En los soportes de almacenamiento El mapa GPS se actualizó Para incluir todos los estanques Y lagos actuales Pues hasta aquí La nueva actualización 04 de Son of the Forest Espero que os hayáis enterado Yo hay algunas cosas Que no sé qué quieren decir Si vosotros sabéis Que es eso Que quieren decir Que yo no entiendo Por favor Dejármelo en los comentarios Y así aclaramos las dudas Y antes de terminar el vídeo Recordarte si te ha gustado Deja un like Que ayuda muchísimo Suscríbete Si todavía no lo estás Para no perderte Futuros vídeos Guías Y mucho más contenido De Son of the Forest Un saludo para todos Y nos vemos en un próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete